¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues sí, ya llegué a Nueva York, estoy en Central Park. Pulguita me acompaña en este viaje. Probablemente no la pueda llevar a todo, como el teatro. Voy a ver Michael Jackson y voy a ver Sweeney Top. Y hay muchas cosas diferentes que hacer en Nueva York en verano. Así que les voy a compartir todas las actividades que encontré. Hay cosas padrísimas. Y me encanta venir a Nueva York en verano. De lo más padre y único es Shakespeare in the Park. Los boletos son gratuitos. No es solo visitar Central Park. Tienes que estar muy atento porque los boletos se agotan. Y es una experiencia fenomenal, solo en verano. Hoy es mi primer día en Nueva York en verano. Y la verdad, me la llevé súper leve. Me fui a caminar con Pulguita a Central Park. Y ahora voy llegando al Estadio de los Yankees. Me encanta venir. Así que voy a disfrutar. Esperamos que sea un buen partido. Y ya está pathadón. Te llamo de todos los dos más que se quede en casa. Ya entra ahí. En Pobби. Ya se loöttemente. Esto acaba todo. Claro. Es lo que trabajas. ¿Cuál es coger? Nunca me había tocado ver la sexta avenida cerrada y está llena de puestos, de comida, es una experiencia nueva. No dejes de visitar el Rockefeller Center y te vas a encontrar una tienda nueva que es la tienda de Nintendo. Está padrísima. Me acabo de encontrar una tienda de Nintendo. Y hay cosas padrísimas. ¡Está padrísimo! Ya me vi con una maleta más, creo. Obvio les voy a llevar cosas a mis chamacones. ¡Miren, Mario en la meta! Hay mucha gente hoy, me imagino que es porque es sábado. Yo creo que voy a regresar el lunes. Después llegando Grand Central, vamos a tomar un tren hacia Coney Island. Nunca he ido a Coney Island. Me muero por hacer unas fotitos allá. Digo, vamos, porque vino mi amigo y fotógrafo, Juan Carlos Equigua. Y nos vamos a ir por todo Nueva York a hacer fotitos. Oigan, estamos aquí adentro de Grand Central, pero está el Oyster Bar, que es el más rico de todo Nueva York. Y yo, ya entré a comer, pedí una clam chowder. Déjenme presentarles a Juan Carlos. Juan Carlos, saludos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a tomar fotos el día de hoy. Nos vamos a ir a Coney Island y solo hicimos una pequeña parada para llenar la pancita. Pancita llena, corazón contento. Estamos en el metro, aquí en Bryant Park, y vamos a ir hasta Coney Island. Una hora de camino, vámonos. Pues ya voy llegando a Coney Island. Coney Island. Ahora vamos a ver qué nos depara el destino. Ya llegamos. Es a bajarnos. Vean qué bonita terminal. Es como al aire libre, es como abierta. Bueno, pues a caminar hacia Coney Island y vamos a buscar el parque. Aquí hay playa. Yo quiero ir al parque, que es como una feria grandota. Nunca he vendido así. Estoy muy emocionada. Oigan, y antes de entrar a Coney Island está Nathan's, que es famosísimo. Y se ve que hay unas hamburguesas y unos hot dogs y unas milkshakes. Es así espectaculares. Vamos a ver qué hay. Dios de mi vida. Ya me lo entregaron. Porque uno regresa luego más gordito de los viajes. Pues es que no puedes no comer estas delicias. A ver, le voy a echar... Le voy a echar, le voy a echar. En Coney Island está el Luna Park, que está increíble. Es como si fueras a una mega, mega, mega feria. Está la playa y está solo a 40 minutos de Manhattan. Miren, hay juegos, están los típicos donde te ganas un peluche. La entrada al parque es gratuita, pero cada juego te cuesta por aparte 10 dólares. Y si hay un pase que te incluye todo, te cuesta 70 dólares por día. La verdad está padrísimo para atraer niños. Ya les tocarán a Vale y Salva Avenida en algún momento. Hay todo tipo de juegos. Hace calor, sí. Cabe mencionar que estamos casi a 30 grados. Los mundiales están espectaculares. Y ahora sí voy a la Rueda de la Fortuna. Esto se llama Coney Island y aquí adentro está la playa, que ahorita van a ver. Y está Luna Park, que es esta como feria. No te cuesta la entrada. Cada juego cuesta por aparte. Esta Rueda de la Fortuna me costó 10 dólares. Sin embargo, si hay un brazalete que cuesta 70 dólares, con el cual puedes entrar a todas las atracciones. Puedes comer, puedes fumar, entre estos donde te ganan los peluches. Puedes estar con tu familia. De verdad, tienen todo tipo de juegos. Desde el típico carrusel, que ahorita les voy a enseñar. Y aquí se ve, de hecho. Miren, ahí están. Hasta juegos súper extremos. Voy a hacerles unas tomitas aquí mientras les estoy platicando. Y está sensacional. Te recomiendo no perderse. Y esto va a ser. Y además, la paz es grande. Siento que se me van a despegar las pestañas con todo este viento. Por si alguien se quedó con hambre, miren. Uy, unos celotitos asados. Vasitos con mango y sandía. Mango, mango. Hasta chicharrones hay. Acá de mis paisanas. Vean. Churritos, chicharrones. ¡Qué rica! Pues el día de hoy me vestí de Barbie. Porque vine a Malipú, Barbie Café. Pero miren la cola. ¡Mucha cola! Barbie está de moda. Se requiere reservación. No nos dejaron entrar. Para que no les pase lo que a mí. Y no hay reservaciones hasta la semana donde ya me fui. Se meten en Bucket Listers. Escanean. Esa es su reservación. Ahora caminé hacia el puente de Brooklyn. Que está aquí a mis espaldas. Miren, aquí no se ve tan bien. Está lleno de carritos con jugos, con aguas. Miren, aquí sí se ve. Y pues a caminar. Vamos a cruzar a Dumbo. Siempre es súper plan. Venir al puente de Brooklyn. Puedes rentar una bicicleta. Puedes ir caminando. Te puedes cruzar en coche. En taxi. Pero siempre es un buen plan. Como pueden ver, hay cualquier cantidad de cosas que venden aquí. Borras, bolsas. Como pueden ver, hay muchísima gente hoy aquí caminando. Como que sí es un espacio, pero allá está perrao. Vamos a darle. Oigan, esto es una maravilla. O sea, tienen este circulito que va dando vueltas. Obvio, me voy a pagar mi wheel. Venga. Y pensé que ya habían prohibido lo de los candados. Pero miren. Vienen y dejan los candados. Con los nombres. No se vaya a quedar el teléfono. Allá al lado de los coches. Me muero. Y puedes encontrar varios de estos con candados. Muy poquitos. Porque ya los habían quitado, pero los están volviendo a poner. Si usted sufre de vértigo, no haga lo que yo estoy haciendo. Me subí en la reja. Vean. Es un super spot para tomar fotografías. ¡Está increíble! Y pues ya estoy en el área de Jumbo. Miren esto, que está muy de moda en estos momentos. Me ha tocado encontrarme músicos, saxofonistas aquí en la calle. Ponen ambiente. Hay muchos lugarcitos riquísimos para comer. Y vamos a tratar de ir a un rooftop que vimos desde el puente. Oigan, estoy descubriendo este lugar. Hay un restaurante que se llama Checoni en el lobby. Muy, muy grande. Pero le he dado la vuelta al edificio y se llama Time Out Market. Vean qué padre está. ¡Suscríbete! 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 vean que cosa tan suculenta nos acaba de llegar a la mesa y que querés no se empezó a llover yo con mi sombrero de sol o sea está empapado nos echamos una corrida esperad a que pase un poquito la lluvia mientras un cafecito aquí en Ignacio's Pizza de tumbo pues el día de hoy voy a ir un par de experiencias una es la de Friends que lleva pues ya varios años las organiza un grupo que se llama Fever tienes que bajar el app de hecho en México ya están haciendo experiencias también está padrísimo es con reservación y después vamos a ir a una que se llama Dreams y se ve que está preciosa no sé para dónde es pero estoy perdida en el metro vamos para el otro lado vámonos vamos entrando a la experiencia de Friends you've got your friends Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler and Ross está padrísimo está padrísimo que se llama en la pantalla y entras al ser wow, mira los libretos we have six characters that's 9,96 that's 54 outfits and we have three guest stars we're talking about wow, está padrísimo ah, un pingüino y aquí está el sillón chicos, vénganse una foto a los tres miren, allá está la cámara wow está increíble este set hay puntos donde te dicen que hay que escanear tu código si compras tu paquete de fotos aquí lo escaneas y mira, ahí volcas y dice look here miren el armadillo vamos a tomarnos una selfie wow, vean esta pared como de metro a Nueva York miren que padre wow wow y este sí es el set completo jajajaj que padre y miren colorín colorado esta experiencia casi se ha acabado siguen haciendo sets no lo puedo creer está padrísimo maravilloso wow este es el café que sí te venden café el Central Perk la verdad vale muchísimo la pena la experiencia de Friends debo confesar que yo no era así como fan de hueso colorado sí me gustaba pero no veía todos los capítulos miren el Central Perk pero me encantó los sets están increíbles los datos son maravillosos y fue una serie que logró un rating y logró llegar a demasiados países y bueno es una experiencia diferente ¿no? de todo lo que he hecho en Nueva York pues ahora estoy buscando este tipo de experiencias para pasar un rato agradable y conocer nuevas cosas y seguirme divirtiendo voy saliendo de Back to the Future hoy vi la de Once Upon a Time que son las canciones de Britney Spears y Back to the Future están sensacionales las dos Back to the Future está buenísima oigan y de camino a mi hotel está este que se llama Park Central Hotel ojo el parque se llama Central Park pero aquí nos quedábamos cuando veníamos a nuestros viajes con Julissa de aprendizaje que toda la semana era como un curso intensivo de ver obras de teatro ahora ya no es forzoso pero me encanta el teatro y diario he comprado boletos para el teatro no saben que padres obras Broadway se está renovando y todas la verdad tienen una calidad espectacular ahorita los grandes clásicos hicieron una pausa se fueron y no saben las grandes obras nuevas que están realizando muy recomendable venir a Nueva York por supuesto que tenía que visitar la tienda de Manem's que además les quiero llevar algo a mis gordos les fascinan todas las cosas de Manem's les he llevado unos muñetitos padrísimos me encantan estas tiendas neoyorquinas miren acá hay unas cosas increíbles hay unas cosas increíbles ¿por qué siempre encuentro cosas para mí? ¡Más Mariana! miren está padrísimo pues ya salí miren con pijamas, bolsas en fin la verdad es que esta tienda está padrísima y a mí sí no les encanta que les lleven detallito así que pues ya se los llevo dice que no me acuerdo de conocer el Hard Rock de aquí de Times Square así que pues voy a entrar voy a entrar y pues son las 11 de la noche y el Hard Rock está cerrado aquí cierra la cocina de todo a las 11 ya no te dejan pasar vamos a ver si tenemos suerte en alguno Baba Gump cerrado pero aquí hay un diner este sí está abierto miren canes muchas cosas que hacer en Nueva York en Manhattan en verano no te pierdas ninguna de ellas verano en Nueva York es espectacular ¡Gracias!